He enseñado a querer conmigo a tu lado respetado Por eso mi destino me ha buscado Y mi sueño se verá en tu cabello Quieres decir un dios tan ángel cubre Para llegar a ti y conquistarte Y aunque toda mi vida se consume Y mi sueño se verá en tu cabello Ven, adorarte Quieres decir un dios tan ángel cubre Para llegar a ti y conquistarte Y aunque toda mi vida se consume Quieres soñar con tu amor y enamorarte Quieres soñar con tu amor y enamorarte Quieres soñar con tu amor y enamorarte